Muy buenas para the ones de la galaxia, yo soy Icarus y hoy os traigo el holocrón de Celeste Morne, una Jedi de la antigua república que vivió hasta los tiempos del legado de Dark Knight. No olvidéis que tenéis una gran variedad de vídeos en el canal así que no dudéis en suscribiros. Historia Celeste Morne era una mujer humana que se quedó sin hogar a una edad temprana después de que su mundo natal, Osus, fuera devastado en el 3.996 antes de la batalla de Yavin hacia el final de la Gran Guerra Seed. Después de vagar por la galaxia durante un tiempo, finalmente quedó bajo el cuidado de la maestra Jedi, Krinda Drai, fundadora del Pacto. El Pacto era una organización secreta dentro de la Orden Jedi dedicada a detener el resurgimiento de los Sith en la galaxia tras el final de las Guerras Seed. Morne fue criada por Krinda hasta que comenzó su entrenamiento como cónsul Jedi, aunque entrenó para ser una sombra del Pacto, un grupo de agentes encubiertos que quedó bajo el mando del hijo de Krinda, Lucien. El Pacto borró la identidad de Morne de los archivos de la Orden Jedi para que ella pudiera dedicarse únicamente al Pacto y sus objetivos sin obstáculos. Su papel como sombra del Covenant incluía cumplir misiones destinadas a la recuperación y almacenamiento de artefactos Sith antes de que pudieran representar un peligro para la galaxia. Entre sus logros, en nombre del Pacto se encuentran la destrucción de la última copia conocida de la epístola de Mark Arragnos, la recuperación del amuleto de Jory Dragon, el ojo de Horak Mul y el sable de luz de doble hoja de Xarkun. En el 3.963, antes de la Batalla de Yavin, tres videntes del primer círculo vigilante del Pacto, Shamar, Fel y Anilia, recibieron una visión de destrucción generalizada que involucraba al talismán de Mur, un artefacto creado por el antiguo Lord Sith Carnes Mur, que podía transformar seres sensibles en mutantes sin mentes conocidos, como Rakuls, que el maestro del talismán podía controlar. Cuatro individuos distintos también aparecieron en la visión, el ex-Yedai Padawan Zain Carrick, un individuo alto envuelto en una armadura negra de cuerpo completo, y dos jóvenes de cabello rubio, uno de los cuales estaba vestido con un largo abrigo marrón. Aparte de Zain Carrick, los miembros del Pacto no reconocían a los últimos tres individuos. En respuesta a la visión, Lucien se puso en contacto con Morne y le dio la tarea de encontrar el talismán que creía que estaba en Taris ya que era el único lugar conocido de la Plaga Raggul. Además, se ordenó a Morne que encontrara a Carrick y lo llevara ante la justicia por su participación en la masacre de sus compañeros Padawans en Taris. Sin el conocimiento de Morne, el primer círculo de vigilancia del Pacto había actuado el año anterior sobre una profecía que los había llevado a creer que uno de sus propios Padawans caería en el lado oscuro. Así es lo que se conocería como la masacre de Padawans de Taris. Mataron a los estudiantes para evitar el presunto regreso de los Sith. Sin embargo, el propio aprendiz de Lucien Dry, Zain Carrick, escapó. Para evitar que el Covenant fuera expuesto, el Pacto culpó de los asesinatos a Carrick y ordenó su eliminación. Tanto Carrick como el talismán estaban ahora en Taris, poniendo a Morne en una posición en la que podría acabar con dos amenazas del pacto simultáneamente. Cuando Morne llegó a Taris y bajó a la ciudad subterránea, allí se dedicó a acabar con Rackwool y poco después Carrick y su compañero el estafador Mark Hierogriff pasaron corriendo junto a ella, huyendo de otra horda de Rackwools, a los que Morne también despachó rápidamente. Después de involucrar a los dos en una conversación en la que se enteró de la serie de desventuras del dúo, Morne rápidamente los dejó para continuar su búsqueda del talismán. A pesar del desdén expresado por Morne por su compañía, Carrick y Hierogriff la acompañaron mientras continuaba navegando por las entrañas de la ciudad. El entorno precario en el que se encontraba el grupo, combinado con las continuas peleas en voz alta de Carrick y Hierogriff, llevaron a Morne a preguntarse cómo habría sido posible que Carrick matara a alguien. Aunque se sentía en el deber de detenerlo, priorizó el talismán por encima del arresto del fugitivo y continuó su búsqueda. Siguiendo los sonidos de las explosiones, el trío pronto cayó en una caverna ocupada por neocruzados mandalorianos quienes acababan de adquirir el talismán. Para que no perdieran de vista el anti-Wortifacto Sith, que ahora estaba en posesión del mandaloriano y ex-becario científico Fulsifer, Morne, Carrick y Hierogriff se escondieron a bordo de la nave de los mandalorianos que iba con destino al planeta Jeble. Desde su escondite, Morne trató de convencer a Fulsifer de que arrojara el talismán por la exclusión de aire, pero él se resistió. Momentos después, vio cómo el talismán se adhería al brazo de Fulsifer y mataba a uno de los mandalorianos de su equipo. Una vez que la nave aterrizó cerca del área de preparación mandaloriana en Jeble, Fulsifer fue llevado a su laboratorio. El trío consiguió infiltrarse en la base mandaloriana donde descubrieron que se disponían a lanzar un ataque sobre Alderaan. Morne concluyó que Carrick debería advertir a la República sobre el inminente ataque mientras recuperaba el talismán. Sin embargo, Hierogriff descargó accidentalmente su arma, provocando un derrumbe que los envió a toda velocidad a un nivel inferior de la Ciudadela y alertó a los mandalorianos de su presencia. Antes de que Morne y Carrick pudieran ser tomados como rehenes, uno de los guardias se transformó en un Raggul, lo que obligó a los demás a disparar contra su antiguo compañero antes de transformarse ellos mismos en Ragguls. Morne notó las características evolucionadas de los nuevos Ragguls, que podían usar armas y parecían más inteligentes y organizados en comparación con los de Taris. Después de derrotar a los Ragguls, Morne y Carrick intentaron encontrar una salida de la Ciudadela. En el proceso descubrieron que Jeble no era solo una forja de guerra local o un centro de entrenamiento, sino un escenario para una invasión. Por lo tanto, todos los reclutas mandalorianos presentes del borde exterior estaban en peligro de ser infectados por la plaga Raggul. Después de deslizarse por la ladera de la montaña en un escape incómodo, Morne una vez más expresó su incredulidad de que Carrick, propenso a los accidentes, fuera responsable de matar a sus compañeros de clase. Él le informó que los maestros Jedi en Taris eran parte de una cábala Jedi secreta y fueron ellos quienes lo habían incriminado en la masacre de los Padawan. Morne fingió ignorar la existencia del convenio, pero su mentira quedó expuesta cuando dejó escapar su nombre, que Carrick no le había mencionado. Mientras los dos se dirigían en dirección a la cúpula de comunicación, él se dio cuenta de que ya tenía conocimiento de la organización clandestina, aunque no se dio cuenta de su conexión con ella. Mientras Carrick estaba en otro lugar, Morne contactó a Lucien Drey para informarle sobre la inminente invasión de Alderaan y la plaga Raggul. Lucien le ordenó que obtuviera el talismán de Mur y que matara al Padawan fugitivo sin demora. Morne cuestionó la orden de matar a Carrick, pero Lucien le recordó su pasado y su juramento contra los Sith. Morne activó su sable de luz dispuesto a matar a Carrick, pero se detuvo al ver que había contactado con el mariscal mandaloriano Casus Fed para alertarle de la presencia de la plaga Raggul y le advirtió que no aterrizara ni permitirá que más de su gente desembarcara de las naves. Morne se dio cuenta de que Carrick estaba preocupado por toda la vida, tanto los ciudadanos de la república como los mandalorianos, lo que la hizo detenerse. Después de completar la transmisión, Carrick fue a rescatar a Herogrif en la ciudadela infestada de Raggul. Herogrif, sin embargo, estaba a salvo y mientras examinaba los registros financieros del Covenant que había obtenido de Fulsifer, descubrió que Morne era un agente del pacto. Una vez que Carrick volvió a entrar en la ciudadela, los Ragguls lo emboscaron y lo llevaron al laboratorio de Fulsifer. El científico mandaloriano contuvo al Padawan y lo interrogó sobre más secretos del talismán que ahora Fulsifer utilizaba para controlar a los Raggul. Carrick intentó convencer a Fulsifer de su ignorancia, pero eso solo llevó a Fulsifer a sospechar que Carrick tenía otros compañeros con él. Fulsifer luego amenazó con encerrarlo en un artefacto Sith conocido como la mazmorra de Dreipa. Carrick sería puesto en éxtasis infinita y ningún sensor podría penetrar en la mazmorra para detectar su existencia. El interrogatorio del científico se interrumpió cuando el talismán se separó del mandaloriano. Los Ragguls, ahora sin una influencia controladora, se volvieron contra Fulsifer y lo mataron. En este punto, Morne y Herogrif entraron y encontraron a Carrick bajo el ataque del mismo talismán debido a la afinidad del talismán por las personas sensibles a la fuerza. Morne intentó quitar el talismán a Carrick pero protestó sugiriendo que podría detener la propagación de la plaga si controlaba la reliquia. Sin embargo, Morne al comprender la naturaleza del artefacto lo rechazó y ordenó que el talismán se acercara a ella, informándolo que ella era una Jedi. El talismán se liberó de Carrick y atacó a Morne, atándose a su cuello y envolviéndola en un capullo de energía. Débil y conmocionada por la atadura, Morne se encontró con el espíritu del creador del talismán, Carnes Moor, quien le informó que él era su futuro y que ella era suya. Cuando Morne logró ponerse de pie, descubrió que ahora estaba al mando de los Ragguls. De pie en lo alto de las heladas llanuras de Jeble con Morne, Carrick se horrorizó al verla enviar indiferentemente a los Ragguls para propagar aún más la plaga y matar a todos los mandalorianos restantes. Rápidamente se hizo evidente para Carrick que Morne se había corrompido por el talismán y estaba usando su poder para manipular a los Ragguls para que cumplieran sus órdenes. Morne usó sus Ragguls para localizar a Hierogriff así como el sable de luz de Carrick y se los llevó a ambos. Un Hierogriff indignado le reveló a Carrick que Morne era un agente del Covenant y estaba bajo las órdenes de Lucian Dry. Mientras el dúo cuestionaba la nobleza de su devoción por la cabala Jedi, la ira de Morne creció hasta que estuvo lista para matarlos a ambos. Sin embargo, Carrick pudo ayudar a Morne a ver las consecuencias de sus acciones. Al expandir el creciente ejército de Raggul estaba ayudando a los Sith, la facción de la que ella y el Covenant había jurado proteger a la galaxia. Morne logró hacerse con el control del talismán y le pidió a Carrick que la matara. Al recordar que existía otra solución a su problema, Carrick declaró que aunque no la mataría, la ayudaría. Carrick y Hierogriff llevaron a Morne al laboratorio de Fulsifer para que la sellaran temporalmente dentro de la mazmorra de Draipa, lo que la colocaría en éstasis y contendría la influencia del talismán. Morne, a través de su conexión con Mu, reconoció que Draipa había construido la mazmorra exactamente con este propósito y entró voluntariamente en el dispositivo. Entregándole una llave a Carrick, le pidió que la llevara a un lugar del pacto en el planeta Odrin, donde la organización almacenó e investigó Reliquia Seed. Esperaba que los investigadores y expertos allí pudieran ayudarla. Antes de sellar la mazmorra, Morne le dijo a Carrick que creía que él no había matado a los Padawans en Taris y le pidió que le contara a Krinda Dry la verdadera versión de la masacre de los Padawans para acabar con la corrupción del pacto. Asegurar a Morne en la mazmorra tuvo un efecto deseado de contener la influencia del talismán y los Raggulls degeneraron en bestias salvajes y estúpidas sin nadie que guiara sus acciones. Celeste Morne no estaba muerta, sino que seguía en éstasis dentro de la inexpugnable mazmorra donde permaneció durante casi 4.000 años. Fue descubierta por primera vez por mineros de hielo en Yeble y pasó por muchas manos hasta que llegó a manos de la tripulación de la nave contrabandista Umel en el XIX antes de la batalla de Yavin. El capitán Shurk Heren planeó originalmente vender la mazmorra al jefe del crimen Hakahai en el planeta Minban. Después de ser traicionados y torturados por el jefe del crimen, la tripulación huyó e hizo un segundo intento de vender la mazmorra, esta vez al historiador Fane Peturri. Sin embargo, Peturri había informado al Lord Sidar Vader del trato sin anticipar que tomaría el control de la mazmorra antes de que la transacción pudiese completarse. Sin dudarlo, Vader abrió la mazmorra y Morne se despertó. Estaba desorientada y confundida, pero se dio cuenta de que con el talismán aún sujeto a su cuello. Al interrogar a Peturri, Morne se enteró de que los Sith, no los mandalorianos, habían derrocado a la república y ahora gobernaban la galaxia. En su rabia se batió en duelo con Vader que, al igual que Moor, le atentó con el potencial del lado oscuro. Finalmente, Vader desamó a Morne y le ofreció la oportunidad de convertirse en su aprendiz Sith. En cambio, el espíritu de Moor animó a que Morne perdiera su vida para que el talismán pudiera poseer a Vader. En lugar de dejar que Vader adquiriera el talismán y potencialmente pusiera en peligro a la galaxia, Morne eligió lo que creía que era el menor de dos males y transformó a Peturri y a los soldados de asalto en raggulls. Al verse abrumado por Morne y los guerreros mutantes, Vader se retiró, derrotado a su lanzadera. Morne ahora yacía varada en la luna solo con raggulls mutantes y el enfurecido Carnes Moor, que una vez más vio frustrados sus planes. Aunque se dio cuenta de que probablemente no había escapatoria de su condición, se sintió contenta de que Moor también fuera un prisionero hasta el posible día en que se encontraría con otro ser. Casi 20 años después, los pensamientos de Darth Vader volvieron a celeste en Morne, preguntándose si todavía estaba viva. Si hubiera sobrevivido, Vader esperaría usarla como un arma contra la rebelión, con quien su imperio galáctico estaba actualmente en guerra civil. Se envió un convoy para investigar la última ubicación conocida de Morne. Extendió la mano con la fuerza y transformó a los pilotos y soldados de asalto en raggulls antes de que pudieran aterrizar, lo que provocó que sus estrellaran. Cuando Vader recibió la notificación de que los convoy se habían perdido, ordenó a un exespía rebelde actualmente bajo custodia imperial, Will Tarson, para enviar un mensaje a través de la red de espionaje de la rebelión. Después de recibir el mensaje sobre un arma imperial secreta abandonada en la luna, los agentes rebeldes Luke Skywalker y la princesa Leia Organa dirigieron un equipo para investigar. Al aterrizar, los raggulls bajo el control de Morne atacaron a los rebeldes y arrastraron a Skywalker y Organa a las antiguas ruinas donde Morne estaba lista para atacar. Morne y Carnesmoor reconocieron la herencia sensible a la fuerza de Skywalker y Organa, lo que llevó a Moore a darse cuenta de que había llegado una oportunidad para escapar y liberar su poder en la galaxia. Los últimos 20 años de reclusión en la luna oscura, junto con la corrupción del talismán de Moore y los susurros de Carnesmoor, habían vuelto loca a Celeste Morne. Había olvidado gran parte de su vida pasada y Moore fomentó en ella un odio hacia Vader y los Jedi, quienes creían que la habían abandonado. Por lo tanto, como creía que Luke era un Jedi, procedió a atacarlo. Después de un breve intercambio de golpes, Morne abrumó a Skywalker, momento en el que se burló de la idea de que él era un Jedi y le exigió que revelara su lealtad. Sin embargo, tanto Organa como el soldado rebelde Abel atacaron a Morne para rescatar a Skywalker, a quien percibían en peligro. Morne cedió a su rabia por la pérdida del rayo de esperanza que creía que había llegado con unos rebeldes. En lugar de un salvador, Morne pensó que el destino le había enviado asesinos y transformó a Abel en un Rackul, mientras que Skywalker y Organa no se vieron afectados debido a su sensibilidad a la fuerza. Tras un examen más detenido de los dos a través de Morne, Carnesmoor vio que sus sospechas se confirmaron. Skywalker y Organa poseían un gran poder en la fuerza que podía usar para gobernar la galaxia. El talismán luego se liberó de Morne e intentó unirse primero a Skywalker y luego a Organa. Después de siglos de unión con el Orsid y su artefacto, la naturaleza del vínculo con el talismán le otorgó una larga vida. Morne finalmente fue libre, pero se dio cuenta de que su sufrimiento no tendría fin. Continuaría siendo dejada sola en la luna del desierto en la oscuridad hasta que muriera. Al aceptar su tragedia, Morne decidió que ya no quería ser una víctima. Mientras Skywalker luchaba por ayudar a Organa a quitarse el talismán antes de que quedara bien adherido, Morne se agarró al artefacto Sith y se lo volvió a colocar. Reconoció que era una con Carnes Moon, pero lo encarcelaría tanto como él a ella. Mientras se dirigía al caza estelar, Bewin ha abandonado para finalmente dejar la luna, Skywalker la detuvo ya que deseaba aprender más sobre los Jedi y la fuerza para lograr su propio legado. Morne solo le advirtió sobre la oscuridad en su pasado y futuro antes de empujarlo a un lado. Antes de que Morne abandonara el sistema, atacó al destructor estelar imperial que acechaba a los rebeldes transformando a la tripulación en Rackgulls y enviando la nave a estrellarse contra la luna. Luego partió para ver la galaxia de la que había estado alejada durante casi 4.000 años. En poco tiempo, Morne se dio cuenta de que su anhelo de exploración provenía del deseo de Moor de escapar de su cuerpo. En el 127 después de la batalla de Yavin, huyó a las profundidades del espacio donde su nave fue capturada por el destructor estelar clase Pelaeon, Sol de Hierro. Asumiendo que el Sol de Hierro sirvió el mismo imperio que Darth Vader, Morne creó un nuevo ejército de Rackgulls a partir de la tripulación de la nave y llevó al destructor a las hiperrutas peligrosas inestables del núcleo profundo. Morne no tenía a nadie más que al espíritu de Moor para hacerle compañía y complació a su anfitrión con las tentaciones del lado oscuro. Diez años después, el ex-Jedai convertido en cazarrecompensas Kade Skywalker tuvo una visión de Morne mientras meditaba en la fuerza. Su nave, el Minok, fue interceptada y llevada a bordo del Sol de Hierro mientras se dirigía a una misión contra el actual imperio dominado por los Sith. Skywalker y su tripulación, que consistía en los piratas Yari Asin, Delia Blue, los caballeros imperiales Athlin Rai, Antares Draco, Gunner Krieg y el Jedi Twi'lek Sadobao, entraron en el destructor estelar donde fueron atacados por varios Rackgulls de Morne. Después de una breve escaramuza en la que Skywalker y Rai fueron mordidos e infectados con la plaga Rackgull, Morne separó al equipo encarcelando a Skywalker y Rai, creyendo que las dos víctimas de la mordedura pronto se transformarían en Rackgulls que tendría que matar. También reconoció a Kade como descendiente de Luke Skywalker a quien había conocido hace décadas. Cuando le dijo a Skywalker que estaba infectado con una enfermedad, él la sorprendió al usar la fuerza para curarse a sí mismo y a Rai de la plaga. Tanto Morne como el espíritu dentro de ella estaban intrigados con la habilidad de Skywalker y su uso del lado oscuro mientras lo hacía. Entonces decidió ayudar a Skywalker en su búsqueda para derrocar a Darkrai, el actual señor oscuro de los Sith y emperador galáctico. Morne se unió a Skywalker cuando atacó la guarnición imperial en el mundo del núcleo profundo de Ad Abaddon para alejar al emperador Kraid de Coruscant. Con el paso del tiempo, la presencia del espíritu de Mur comenzó a pesar más sobre celeste Morne pero ella continuó manteniéndolo prisionero dentro mientras ella también seguía siendo su prisionera. Permitiendo que Mur tomara el control de ella momentáneamente, Morne contactó con Darkrai directamente en Coruscant. Ella se acercó a él como Mur de un Lord Sith a otro y le ofreció a Kraid la cabeza de cada Skywalker a quien Mur parecía tener cautivo. A través de Morne, Mur también se ofreció a curar a Kraid de una infestación de las semillas Bond a través de la fuerza pero solo se acudía solo a Az Abaddon. Si no, Mur amenazó con matarlo a él y a Skywalker. Kraid parcialmente complacido fue a Az Abaddon pero no solo. Con su lugar teniente Dark Warlock permaneciendo en órbita, Kraid aterrizó con Dark Malady, Strife y Talon, sin saber qué esperar de su anfitrión. Morne confrontó al Señor Oscuro por su flagrante desafío a los términos de su acuerdo. Mientras Mur demostraba a través de Morne sus habilidades de sanación con la fuerza a Darkrai, Skywalker, quien aparentemente estaba atado e incapacitado, volvió a agarrar su sable de luz y la trampa saltó. Morne inmediatamente reafirmó el control de sí misma y atacó a Kraid con su sable de luz y su ejército de Rakuls, mientras que el resto del equipo de Skywalker se enfrentó al One Seed de Kraid. Mientras tanto, los caballeros imperiales discutían entre ellos, divididos entre el deber de eliminar a Darkrai y el deseo de reclamar el talismán para su líder, el emperador exiliado Rohan Fell. Cuando Morne sintió las intenciones de Antares Draco de tomarlo, el espíritu de Mur resurgió y denunció la creencia del caballero de que su emperador era lo suficientemente fuerte como para controlar el talismán. Mur luego incapacitó a A través de Morne, planeó convertirlos a todos en Rakguls, matarla y tomar el cuerpo de Darkrai como propio. Ahora con el control total del cuerpo de Morne, Mur desató a los Rakguls sobre todos los Jedi, Sith e imperiales por igual, mientras se batía en duelo con Darkrai disfrazado de Morne. Sin embargo, Celeste luchó por el control de su propio cuerpo y continuó luchando contra el Señor Oscuro. La lucha continuó hasta que Adlin Ray apuñaló a Kraid por la espalda. Con Kraid herido, Morne y Mur lanzaron una devastadora tormenta de fuerza que envolvió a Kraid y Rai. Kraid fue enviado a toda velocidad por un acantilado hacia su aparente muerte. El Señor Oscuro de los Sith fue derrotado y Morne volvió a ejercer el control de su cuerpo. Se había cansado de su carga y se dio cuenta de que estaba perdiendo la lucha por contener el espíritu de Mur dentro de ella. Morne también consideró a Skywalker como un ser único, uno que se acercó peligrosamente al lado oscuro de la fuerza, pero permaneció imperturbable ante sus tentaciones y no deseaba nada de su poder. Luego le pidió a Skywalker que la liberara de la influencia de Mur y la matara, recordando la promesa milenaria de Zayn Carrick de que alguien sería enviado para liberarla, ahora creyendo que este alguien era Kraid Skywalker. Él la atravesó con su sable de luz y el cuerpo de Morne se desintegró en polvo. Personalidad y rasgos La devastación de la vida temprana de Morne durante las antiguas guerras Sith fomentó en ella un odio hacia los Sith que la llevó a unirse a los Jedi para dedicar su vida a protegerla contra el regreso de los Sith. Sin embargo, creyendo que la Orden Jedi había relajado su vigilancia, Morne estaba convencida de que el pacto estaba en lo correcto en su misión de eliminar a los agentes del lado oscuro por cualquier medio que fuera necesario. Incluso después de enterarse de la corrupción del Pacto de Carrick, incluso a lo largo de los milenios atada al talismán de Moor, su odio por los Sith y su devoción por erradicar su existencia nunca se desvanecieron. Como sombra, Morne se desempeñó como agente durmiente para el Covenant y dedicó su vida diaria mientras esperaba la próxima asignación, muchos de las cuales la llevaron a los lugares más desagradables de la galaxia y sirvieron para dar forma a su personalidad áspera. Morne tuvo poca paciencia una vez en una misión, ya que sus energías se concentraron en completar la tarea que se le había comendado. Durante su búsqueda del talismán, expresó su irritación con las disputas de Carrick y Hierogrif, insultándolos regularmente. Incluso después de cuatro milenios, Morne dijo lo que pensaba, diciendo sin rodeos a un indignado cada Skywalker que su plan para traer a Lord Cricht a una emboscada era defectuoso y que había sido necesario que ella lo mejorara. Morne tenía sentido de la justicia, además de respeto y compasión por la vida, y no mataba a un ser a menos que fuese necesario. Además encontró incapaz de seguir las órdenes y matar a Zain Carrick una vez que comenzó a dudar de que él fuera el responsable de los asesinatos de los Padawan en Taris, después de que vio a Carrick hacer todo lo posible para proteger la flota mandaloriana de Cassus Fett de la plaga Raggul. Al conocer a Skywalker y a Zain Rai, después de haber estado expuesto a la plaga, Morne se quedó con ellos durante la progresión de la enfermedad y les dijo a los dos que les daría una muerte rápida y misericordiosa. Sin embargo, Morne también tenía un enfoque pragmático y calculador de la vida al darse cuenta de que ciertas situaciones y acciones eran inevitables. Después de asumir el mando del Sol de Hierro y transformar a la tripulación en Ragguls, Morne permitió que las criaturas se comieran unas a otras para alimentarse una vez que se agotaron los suministros de alimentos. La fuerza de su voluntad de hierro y su devoción para proteger la galaxia de los Sith obligaron a Morne a sacrificarse por el bien común. En el laboratorio de Fulsifer en Jebel, ella le había quitado el talismán a Carrick para salvarlo porque Morne sintió que ella y no Carrick era lo suficientemente fuerte para resistir lo que fuera que contenía el talismán. Además de darse cuenta de que ella era una amenaza en virtud de estar unida al talismán, Morne permitió que la sellaran en la mazmorra de Drapa, incluso sabiendo que sería una cámara de tortura para ella. Casi 4.000 años después de ser despertada por Lord Vader, se arriesgó a perder el control de sí misma aprovechando el poder del talismán para evitar que Vader lo reclamara como propio. Cuando cada Skywalker le preguntó un siglo después por qué no había simplemente enterrado el artefacto Sith en algún lugar, Morne respondió que no podía correr el riesgo de que alguien más débil que ella lo encontrara y soltara un ejército de Ruggles en la galaxia. Morne también explicó que había encontrado métodos para encarcelar el espíritu de Moore dentro de sí misma y se había autoexiliado para la protección de todos. Si bien Morne no hizo amigos y convirtió una aliada de personas que lo impresionaron, brindándole su confianza. Zane Carrick la había impresionado mientras estaba en Jebel. Tras su despertar por Lord Vader y al enterarse del destino de la galaxia, Morne estaba abatida creyendo que Carrick le había fallado. No fue hasta la muerte de Dark Crane en Ad Abaddon que finalmente entendió que Zane no le había fallado y que había enviado a Kade Skywalker para ayudarla. Morne consideró a Skywalker lo suficientemente fuerte como para resistir el talismán de Moore y confiándolo en él para destruirlo. Permitió que Skywalker la matara y pusiera fin a su encarcelamiento. Poderes y habilidades. Como sombra, Celeste Morne fue entrenada para vivir una vida como agente durmiente del Covenant, viviendo una vida diaria hasta que la llamaran para una misión. Era reservada y poco ortodoxa, se esforzaba por evitar vestirse como Jedi y rara vez usaba su sable de luz en público. Con el fin de cumplir con su deber y seguir el mandato del pacto en el uso de todos los medios necesarios para lograr una conclusión exitosa de una asignación, Morne era hábil en el uso de muchas formas de subterfugios, tanto en la fuerza como sin ella. Morne también desarrolló la capacidad de moverse en silencio en muchos tipos de entornos, como las entrañas de Tarís y los campos de hiero en Jebel. Era lo suficientemente fuerte como para recuperarse de ser espetada contra una pared por Darth Vader sin ningún daño grave, más allá de la pérdida de su sable que recuperó con telequinesis. Su voluntad fue grande, nunca se sometió por completo a Moor durante miles de años de portar su talismán, aunque él pudo guiarla y aconsejarla. Durante el combate, Morne era experta en el uso de sable de luz, a menudo usando la fuerza para obtener una pequeña ventaja de altura sobre sus enemigos y aumentar la fuerza de sus golpes. Ella masacró a los soldados de asalto de Darth Vader sin problemas, sin embargo, cuando Vader decidió comprometerse por completo a luchar contra ella, pudo desarmarla fácilmente. Celeste derrotó a Luke Skywalker en combate con sables de luz. Podía dar golpes muy precisos con su espada, como cuando golpeó el talismán del cuello de Organa sin golpear a la princesa. Además, tenía talento en el uso de la telequinesis, usando el poder de la fuerza para lanzar enemigos y objetos lejos de ella. Morne fue capaz de estrangular a sus enemigos con la fuerza a distancias significativas. También tenía la capacidad de usar la fuerza como protección contra los ataques de un oponente. Invocando sus poderes de la fuerza, Morne fue experta en persuadir o confundir a sus enemigos y oponentes para que siguieran sus órdenes. Estas acciones podían incluir realizar una acción específica o nublar la percepción de un individuo para poder moverse sin ser detectada. Asimismo, podía comunicarse con individuos a través de la fuerza. Más de 100 años después, se enfrentaría a Darkrai. Durante este encuentro, mientras fingía estar completamente bajo el control de Moor, reveló que había aprendido la transferencia oscura de él. Después de vincularse con el talismán, Morne obtuvo la capacidad de emplear la magia Sith para transformar ciertas especies en Rackgulls y dirigir a los mutantes de acuerdo con su voluntad, en un momento transformando a todos los soldados de asalto que servían con Vader en Rackgulls, y esta nueva fuerza bajo su control era una amenaza suficiente para que Vader huyera en lugar de continuar la batalla. Abrirse al poder del talismán era un riesgo, ya que Moor siempre trataba de reclamar su cuerpo como títere. Bien, pues esta ha sido la historia de Celeste Morne, espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.